¡Vamos! 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 La cruzada mayor, pasó la de la luz, y el Fernando se movía Y se quiere el sol, viene con sus cantadores, y les gusta el bacalora No, hay que comparen ahí Dicen que no me voy a estar, ese es el paso de los amores Dicen que no me voy a estar, ese es el paso de los amores Dicen que no me voy a ser, ser es el paso de los amores Y se quiere el sol, cuando voy a estar, ese es el paso de los amores y 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